señores bienvenidos nuevamente estamos en un nuevo vídeo esta vez quería subir algo diferente después de las novedades que tuvimos y las pesadillas que tuvimos también tanto de fifa como de pes esta semana después de todo lo que vimos y después voy a seguir compartiendo más novedades tanto de ambos juegos y todo lo que se viene pero quería hacer un break un parate y mostrarles este nuevo juego que salió de los juegos olímpicos que empezó ahora hace un día creo y este está bastante interesante tiene un modo de fútbol también están todos los deportes que se juegan está muy muy interesante es un juego más arcade obviamente pero la verdad que pinta bastante divertido así que lo quería compartir para como ya dije subir algo distinto no y que podamos verlo a ver cómo hacen el tema de la física los gráficos y la jugabilidad y demás como siempre gracias por estar like se agradece para más aviso este juego está gratis ahora si está gratis por dos tres días o sea si lo bajan ahora hoy mismo ya lo tienen para jugar sábado domingo lo pueden disfrutar todos días y después de pago no pero está gratis unos días para probar lo cual me parece muy bueno también así que vamos a jugar miren tienen los juegos olímpicos que para jugar en modo local o bien puedes invitar a un amigo y jugar hasta cuatro jugadores y bueno acá tenemos para mejorar digamos al atleta no le podemos subir digamos el peso la estatura y bueno y acá están todos los deportes miren podemos jugar todos escaladas boxeo judo tenis de mesa tenis béisbol hasta fútbol eliminatoria ok se ve lindo el estadio no bastante bien hecho ok miren cómo se ve el césped bastante bien la textura el césped aunque es mixto es mixto está interesante acá está mi avatar ok fuerza de tiro lo si yo elegí como que tenga más velocidad pero creo que en realidad eso ya viene por defecto no lo podía cambiar porque no tenía puntos ok vamos a ver esto o que si los pases los noto medio medio rápidos a no sé en qué dificultad está eso tampoco lo vi para correr o qué recorrer con el r1 como ya dije o sea no tenemos que compararlo esto con pes y con fifa es un juego arcade nada no es para hacer comparativas digamos porque sabemos que no es el propósito de este juego no no es el objetivo competirle ni a fifa ni a pes digo ahí fútbol pero 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 lo que siempre digo no ojo me da como sacó ese remate man guarda pegó en el palo nos salvamos loco como nos salvamos nos salvamos al final del primer tiempo señores a ver lo que sí me gusta vuelvo a decir se ve lindo el estadio se ve lindo el césped todo todavía no puede tirar el arco si puede tirar el arco mi personaje no hizo nada no acá en el flaco nuestro que tenemos acá y está ahí está a ver a ver si se va se va con la pelota a ver qué tal marca la idea de ellos ok caparon bien ahí qué atajada bueno llegamos ya sacamos dos tiritos que no habíamos llenado el primer tiempo pero te digo está divertido o sea vuelvo a jugar si te divertís entendés eso es lo principal ya más allá de que por ahí bueno me dice que esto que lo otro no pero luego te se hace divertido habría que por ahí ajustar la dificultad esas cosas también eso vendría bien porque sabes que no no vi una parte de configuraciones en el juego no sé dónde está ok pase largo con el triángulo pero hay que mantenerlo apretado creo ahí está lo mantenés apretado y va mejor tiene que ser gol no no estoy como independiente ayer contra el santo que se perdía todos los goles viste tiene que estar la barra completa dice no se está completa 0 a 0 era para por ahí lo que no me gusta que por ahí la pelota como la física la pelota no vamos por ahí se siente un poco como liviana un poco livianita se pasa a la prórroga ok bueno vamos a la prórroga ok pero después lo demás o sea el ritmo de juego no está mal como ya dije o sea ese es algo el cade no es al cade el juego ojo ojo no 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 menos mal que fue al medio de la pelota la verdad que lo pude sacar me da miedo de que me la clave el ángulo que era tipo al estilo oliveraton mira ahí apreté el el coso para que corra sí sí qué buena qué buena apreté el lb y el r o sea como si fuera el l1 y el r1 en play si apenas aprieto ahora no puede hacer el super tiro no pero hace un tiro normal pero la metimos muy buena muy buena a ver tiramos acá sí seguimos super tiro ahí está el atajo ahí va sí hay que subir un poquito más la dificultad para que sea por ahí más difícil después a ver si tiro a colocar creo que tiro a colocar eh buena buena empezamos bien ahí con el juego de fútbol vamos con otro deporte ¿qué les parece? para seguir viendo un poquito más el juego bueno vamos a un clásico de estos juegos olímpicos que son los 100 metros a ver qué tal no encontré la opción para poner la dificultad y de eso o sea parece un juego con mecánicas sencillas ¿no? pero divertido eso está bueno vamos eh ahí está señores todo blanco flaco el otro mirá está remamado el primero allá ok promesa al deporte namani ok ok acá estamos eh acá estamos señores ahí está bueno tiene velocidad encarrerada dentro de todo bastante bien pero estos son recontra profesionales mirá mirá que son estos todos a ver cómo es el tema cuando dice ya tengo que apretar la A ¿no? a ver vamos señores ok listos sí ahí va sí 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 no mirá lo que es esto sí pero qué es eso pero por qué tiene una turbina ahí está novato de argentina el flaco de piel blanca ¿qué pasa? mirá todos se posicionan re profesionales y nuestro va a matar nada ok sí sí no 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 sí 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 no se hizo jodido no no era así tan fácil no era tan fácil la primera ronda fue facilísima pero ahora no vamos eh vamos a cerrar con este un tenis mesa me gusta a mí el el tenis mesa ping pong o sea pulsa ok para moverte espero que sea con el dele que no sea con las flechitas ¿no? el novato ahí va argentina sí el novato sí 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 comienzo el novato al servicio cero igual ok ok ah 7 puntos ¿no? es bien cortito esto sí vamos muy buena ché está bueno está divertido man sí vamos que le dimos vuelta buena 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 mandale mandale perro mandale no ah man 3 a 2 fue un mal saque buena 3 a 3 está parejo me gusta me gusta no sí qué buena qué buena contra man buena impresionante qué buena 6 a 3 buena buenísima muy buena pasar a semifinales vamos a pasar a semifinales a ver qué tal acá va a estar jodido ok la obradora de milagros obradora de milagros ojo no es nada de novato no es novata es una chica ¿no? sí sí es una chica comienzo el novato al servicio cero iguales ojo 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 que ahora bueno vamos que le damos pelea vamos sí vamos no Ojo No Si bien 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 Ah no me gusta sacar así No Si ese saque no Ese saque alivianito Ves que ahí saco más Agresiva Si No No otra vez el saque no O capaz que saquen siempre igual Estamos a uno señores 6-4 Vamos 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 que se puede No Me re jodió Me re jodió Muy bien la I ahí Porque fíjate como se Fíjate como que me parecía que miraba Voy a estar en stream chicos Con este jueguito que está interesante Vamos a disfrutar unos días Bueno después si me gusta Obviamente por ahí lo sigo trayendo O sea de vez en cuando no estaría mal Hay que ver si lo actualizan Si agregan cosas nuevas Estaría bueno verlo Gracias por ver Como siempre like para más Y bueno después vamos a tratar Con más novedades De FIFA De PS Y ahí si seguimos Compartiendo más contenidos Gracias Un abrazo y buen fin Nos vemos Cuídense Y ya estáis Y ya estáis